...en la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, no tengo ningún comentario que hacer, un partido al cual respeto mucho. Lo que sí estoy seguro, que decimos desde el primer día, el gran desafío de Creo, de esta construcción política nueva en Tucumán, es justamente el desafío que no se cumplió hasta acá, que es tener una alianza grande, sólida, donde sepamos a dónde queremos ir. Entonces, esta alianza necesita que Creo sea fuerte, que el radicalismo sea fuerte, sólido, que el PRODES, y todos los que estamos dentro de lo que entendemos de esta alianza. Así que nosotros, bueno, nos manifestamos justamente, acuérdense en aquel momento, en contra categóricamente de lo que fue la no asunción del intendente a su senaduría. Sí, tal faro. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, eso es justamente cosas que hay que empezar a hablarla y aclararla. ¿Qué va a pasar la próxima vez? ¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones? Nosotros estamos en contra de eso. No avalamos, no lo consideramos. Entonces, seguimos pensando y trabajando sobre esto que queremos construir, que es decir, trabajar por los principios, por las convicciones, por las instituciones y por la República. Incluso desde la Mesa Nacional se habla de la necesidad de ampliar, más allá de consolidar, de ampliar el frente. ¿Qué postura tendrían ustedes en el caso de que se abra la posibilidad de sumar a Fuerza Republicana o a otros partidos más? Partidos que pregonen la libertad. Bueno, lo que conversábamos recién, me parece que Fuerza Republicana es un partido que tiene que incorporarse. Más allá de las personas, nosotros priorizamos los conceptos, los proyectos, los equipos de trabajo, la generosidad de los dirigentes de en algún momento dar un paso al costado y en aquellos casos donde no compartamos con dirigentes, bueno, que unas internas digan definitivamente de qué lado se están. ¿Cree que tienen que ir a internas del frente para poder definirla? Sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Internas abiertas o internas con los partidos nada más? Algún mecanismo que dé la posibilidad a todas las expresiones de poder participar, pero esa es la manera, esa es la forma que tiene que haber, no tienen que haber acuerdos, no tiene que Buenos Aires decidir y empezar a buscar padrinos en Buenos Aires, ni que venga un dirigente 20 minutos a Tucumán y diga, fulano de tal puede ser el candidato. Eso es lo que no tiene que pasar, eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Esto es un problema y lo tenemos que resolver nosotros. Y en Creo estamos dispuestos a ese interno. Muchas gracias.